¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo número 22 de Deus Ex Maintain Divider. Bueno, ha sido un descanso largo. He querido hacer la comida. They fight augmentation. Obsolete. Vale, os he traído aquí porque la tienda esta no iré, he comprado un par de cosas. Esto es de Tecnoid, no me había explicado. Han puesto una cámara y hay un guardaespaldas aquí poniendo como minas. Se ve que al pasar el tiempo, como les robé, han reforzado la seguridad. Y ese pequeño detalle está guay porque según me ha explicado un amigo, aunque tampoco es que haga falta explicarlo mucho, según vayas haciendo misiones, pasa el tiempo de forma natural y se hace de noche. O... Mira que guay. Voltar 3000. Esto dicen que es de una película. Un hombre mudo nunca es quien dice ser. A ver qué hace. Interesante. ¿Y dicen más cosas o solo eso? Qué puto. Bueno, ¿qué está diciendo? Ah, que según vayáis haciendo misiones, pues irá pasando el tiempo, será de noche, así podremos entrar a la tienda esa que no podíamos entrar. Si veis que no me muevo es porque estoy conmigo. A ver, voy a esperar un poco la ciudad porque me falta una tarjeta para acceder al banco, pero creo que se conseguirá en Golem City. Me hace gracia esto de aumentando, hay entrada para aumentados porque, a ver, hay aumentados que no se les ve las piezas, ¿no? En el sentido de que puede ser aumentado simplemente por el hecho de... Esta cosa que lleva arriba no se le da algún aumento, bueno. A ver, voy a mirar. Creo que no. Pero podría ser algún aumento nuevo que hace que pueda subir por estas vallas. A ver, quizá el de salto o... Silenciado de pierna me viene. No, silenciado de pierna me viene para el sigilo o para las caídas. Este no, este tampoco. No, este quizá más adelante, pero quiero ponerlo en plan... Bueno, no va a daño, vale. Será esto. No, me estoy acargado. Nada. Lo de estas... Esto está bien, pero digamos que no mata, ¿no? No mata, ¿no? Espero. Porque viene bien para quitártos encima. Pero lo que más nos interesa es el hackeo este, el Tesla, la cuchilla, ¿no? Porque en general es muy mortífero y luego ya mejorar la batería y tal. Y esto. Esto en alguna segunda partida que grabaré en plan... No es pirran, pero porque pueden ser unas 18 horas la campaña. Haré solo la campaña sin hacer secundarias a menos que alguna me haya dejado alguna cosa por hacer. Y luego no sé si exploraré porque quiero hacerlo todo en sigilo otra vez, pero más directo. Más dirigido a la campaña principal. Es que si no... A menos que me falten puntos, praxis o cosas así, como ya lo hemos enseñado todo lo que hemos ido pillando y tal... A menos que vaya muy mal de objetos, no veo necesario volver a conseguirlo todo, ¿sabes? Solo lo haríamos por ese sentido en el que conseguir recursos. Vale, para mejorar esto... No va a ser de cosas que he mejorado aún. Es que podría mejorar eso, pero es que me queda un punto para mejorar esto que nos permite hablar con los tipos. Tienes que desbloquear esto porque nos viene bien para las conversaciones. Aunque voy a... Yo creo que lo más sensato es mejorar este a tope y luego ya este o los que os he dicho. De este o este. Ahí hay como 6 puntos que tengo que conseguir. Vale, vamos al grano porque llevamos 5 minutos y no he hecho nada, ¿vale? Se los he enseñado. No, 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 no. No, 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 no hay nada así especial. Además ya vinimos por aquí. Pionero, voy a guardar aquí porque quizá por la mierda esta de acristalada puedo hacer a ciertas casas. Hola, aroncito. ¿De verdad esperabas entrar en mi casa sin que te invitaran? Error. Pero ya que estás aquí, quizá tengas alguna posibilidad de salir. Como sabes, me gustan las apuestas. Si no fueras... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, mancaptura. No estarías en esta situación. Así que te voy a ofrecer un trato. Esta casa dispone de un sistema de respuesta de seguridad muy... especial. Si descubres cómo desactivarlo, tu jefe conseguirá sus créditos y tú podrás salir por tu propio pie. Por otra parte, si no consigues desactivarlo... bueno. Otar no se llevará ni un crédito, pero sabrá que no debe joder a Anton Suchanek. Y como imaginarás, yo apuesto a que no lo consigues. Lo que buscas está en ese armario, justo enfrente de ti. Buena suerte. Muy bien. Vale. Antón Suchanek, que no sé quién coño es. Que nuestro amiguito jodió a los Diwali. El capitán está de un humor de vernos desde tu reunión con el comisario. Seguridad. Nada sospechoso. Hija puta. Como me ha jodido, eh. Me ha deja aquí a... Hostia. Sistema de seguridad desactivado. Espero que me trasladen a Antivicio. Entendido. Y me dejáis salir, ¿o cómo es? Vale, menuda trampa me han montado aquí estos. ¿Qué, me vas a abrir a Cortino o qué? No son bonos. Nada vas a ir a casa. Como un mal aliado. Luego, a esas casas no puedo andar. ¿Qué pasa? Vale, aún no, porque ahí ya había entrado, nada más casi me la leía a nadie dentro. ¿A esto qué es? Genial. Y esa casa, que se muero, es tan chulo. Vale. Vamos a la mierda esta. Vale, tenemos que ir a hablar con nuestro amigo y luego con la psicóloga. Porque creen que está mostólogos ahí. Porque la hemos liado parda. Para variar. ¿Qué pasa? Adam, por fin he descifrado el sonido del chip espía. Es oro puro, tío. Tienes que oírlo. Me pasaré por mi apartamento en cuanto pueda. En el barrio Prechatska, en Podselenim y Estromi. El piso de arriba. Hay una vieja clínica Limbe en el barrio de Daphne. Está cerrada. Allí ya no entra nadie. Te espero dentro. Tengo varias misiones principales activas a la vez. Espero que sean cortas. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué está bloqueado? No sé si puede saber. Vale, vale. Lo voy a desarrollar. Ya me detiene. Vale. La M5. Vale. 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 Calla, tío. A la aire. Forense, vale. Es el forense, el chico este. Vamos a hacerle una visita y a darle lo que necesitaba. Por la cual nos hemos metido en tantos líos. Vale. Era la sala donde estaba lo del cráneo dorado. Smiley Fletcher. ¿Tienes el escaneo? Smiley. Sí. Aquí mismo. Eres un ángel de la guarda, Adam. De aquesta, tío. En serio. Miller estaba de un humor de perros cuando se fue. No quiero darle otra excusa para que me devore. ¿Miller se ha ido? ¿Dónde? No se lo he preguntado. No pensé que me lo fuera a decir. ¿Esos payasos de la policía te han dado guerra? Fue como dijiste. Dispararon primero. Así que me ocupé de ellos. Oh. Vale. Bueno, se lo han buscado. Bien. ¿Qué hay en el escaneo? Oh, eso. Ni idea. Me dijiste que habías encontrado algo. Algo gordo. No dije que supiera lo que era, Adam. Dije que era algo que podría dar un vuelco al caso. No sé tú, pero yo no me trago todo eso de que lo hizo la ARC. Creo en lo que me dicen las pruebas. Este DSD tiene todas las respuestas que necesitamos. Desde la composición química del explosivo hasta el material en la ropa de las víctimas. Estoy seguro. Vale. ¿Cuánto tiempo hasta estar seguros? O analizar los datos llevará horas y luego voy a ver a Sonia para disculparme de los problemas que le he causado con la policía. Y también tengo otros casos pendientes, Adam. Te avisaré cuando encuentre algo. Sí, hazlo. Tranquilidad. Vale, ya está. Vamos a hablar con la locera. Eh, vale. Mirad el cambio de esta habitación a lo de fuera. Es en plan de todo robótico tecnológico. En plan, no cutre pero un poco elegante. Y la pava esta se ha hecho la consulta súper elegante, súper bien hecha. ¿Robin? Soy de Lara o Sen. Te agradezco que vengas a hablar conmigo y supongo que hoy te lo preguntará todo el mundo. Y yo también tengo que hacerlo. ¿Estas bien? He visto imágenes de la estación de tren pero... Estar allí debió de ser... ¿Eso va todo esto? Ya sí, buena. ¿Eso ve la voz de Robin? Esto es una evaluación de la salud de un agente para ver si está preparado para el combate. Toma, te lo he sacado del dispensario. ¿Me has traído neuropocina? No, no, no. No, pero por norma en la consulta solo mantengo conversaciones francas. Si quieres hacerme creer que eres un milagro médico, tendré que aceptarlo. Toma asiento. Vale. He estado leyendo tu historial. Hay cosas muy interesantes. ¿Te importa que repasemos algunos recuerdos? Soy un puto enfermo el hackeo. Esto nos va a llevar mucho. Buah. Formabas parte de los SWAT en Detroit, pero lo dejaste en el 26 para liderar la división de seguridad de Sarif Industries. David Sarif estaba en el epicentro del debate sobre aumentos. A ver. No soy Vince Black, de Lara. Ya lo sé. Pero me sentiré mejor si hablamos. En aquel momento es cierto que no lo parecía. He estado repasando tu ficha y me gustaría comentar algunos puntos. Hostia, mira, los subtítulos no tienen nada que ver con lo que hablo. Tenía razón, Gino. Teoría, los pillaste. Aquí pone que eras parte de los SWAT en Detroit, pero que lo dejaste en el 26 para ser jefe de seguridad de Sarif Industries. ¿Mejor sueldo? Se encontraban en el epicentro del debate americano sobre aumentos. ¿Me lo preguntas o me lo dices? ¿Cuál prefieres? No todo el mundo está tan familiarizado con la historia de Estados Unidos como a los norteamericanos les gusta creer. Trato de seguir aprendiendo, pero con el tiempo los detalles se olvidan. ¿De dónde eres, doctora? Dios, Adam, ¿qué te pasa? A ver, vamos a pasar a la conversación. Tu exnovia incluida. Madre mía, que desastre de conversaciones. Están todos rotando estos. No tienen que ver. Es mi trobo. Ni siquiera sé de qué están hablando. Estaba a punto de pillarlos cuando sucedió el incidente. Espero que puedas. Dios, es un puto caos de conversación. ¿Más? Estaba diciéndote, hablándome de cosas. No tenía nada que ver. Aprendo mucho solo con observarte. ¿Has venido a ver? ¿Te puedes quitar de tu ordenador? ¿Te quieres hackear? No. He venido a hackearte el ordenador porque estoy enfermo. Soy un enfermo del hackear. Gracias de nuevo por repasar tu ficha conmigo, Adam. Creo que el resto de agentes ven una señal de peligro en mi fuerza. No me dejes que te hackee. Voy a ver si puedo hackear al chino. Chino, chinito, chino. 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 A ver, tú, pared. Gracias por ocuparte de esos locos conspiranoicos, Jensen. Tío, la idea de que alguien sepa dónde estamos... Se supone que debo investigar a ese colectivo de hackers llano, pero no puedo hacerlo si tengo que estar vigilando constantemente, esperando que explote la siguiente bomba. ¿Algún progreso con llano? Relájate, chino. ¿Por qué? ¿Te has oído? No te alteres, es mera curiosidad. Pues nada. Es oficial. Ya no ha pirateado mi sueño. Me he despertado intentando averiguar quién sí y a quién. A veces creo estar a punto y luego nada. Pero empiezo a aprender algo. Tío, te estás volviendo loquillo, ¿eh? Estás muy mal, chan. Yo, de ti, me tomaría un descanso para que te pueda hackear. Cuanto menos hablo de cómo me va, mejor parece. ¿Qué tramos? Tío, puto mentira. Trajeron específicamente para rastrear a llano. ¿Has trabajado antes con ellos? No soy muy de ideales colectivos. Chank, cuida de Chank. A veces nuestros caminos discurren juntos. Es casualidad, más que nada. ¿Qué cojones? El colectivo es tan peligroso como dicen. A la gente le gusta idealizar a ese tipo de organizaciones activistas. No compartes esa opinión. Son anónimos, poderosos y están convencidos de que poseen el monopolio sobre lo que está bien y lo que no. En mi opinión, eso les hace muy peligrosos. Sí, la verdad es que los hackers ahora tienen mucho poder. ¿Cómo empezaste aquí exactamente? Miller vino a verme a la cárcel. Salí para ayudarle a montar una unidad de ciberdelitos. Es un acuerdo bastante bueno. ¿Estabas en la cárcel? Claro. Si lo que quieres es cambiar unos muros impenetrables por otros. Al menos en la cárcel no le debía nada a nadie. Aquí, aquí, no sé, no dejan de recordarme lo mucho que debo sentirme agradecido. Interesante historia la tuya. Dices que te contrataron porque sabía que no querías preguntar. Esa es muy peligroso. No, no. Puede. Oye, sí que hago preguntas. Muchas preguntas, pero no siempre en voz alta. Pues que te dé. Y quítate el ordenador que te deja que gilipollas. Qué asco das, tío. Todo el día enganchado en el fin. Bueno, nos de aquí y... Es muy marcada. ¿Qué misión? La de Cabo Suelton, ¿no? Supongo que estará activa. Sí, reunirme con Vega, ¿no? No, la chica esta. Es nuestra amiga. Tenía que ir a ver a mis... A mis superiores. ¿Pero qué recuerdos? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Están todos medio locos. Tía, tengo que ver a mis superiores. No des por culo. Lo bueno es que la clínica limpa a mí es como un templo que hay... Ojalá hubiera ahí... Tesoros ahí con... Parches... Parches praxis de estos. Porque la verdad que me vendría muy bien. Necesito unos seis. Para tener las mejoras más chulas. Aquí hay un bar que era el par... Que debajo... Porque eso es en la puerta, tío. Natural son... Natural... ¿Suena como naturales? En serio he hecho una foto de lo negro. A ver... Le he dado cuando estaba aquí el policía. Bienvenidos al nuevo mundo. Y es importante explorar porque me falta una tarjeta. Aquí es donde entramos y pillamos cosas y... Había un código del banco. Una tarjeta. Para una caja fuerte... De la familia de un amigo. Ya había bastantes problemas. Solo con las drogas. Almercapista. Pagaos pendientes. Disculpe, por favor. No me encuentro bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puede hacer casa a esa basura? Ahora, déjame en paz ¿Has visto algo? Sigue andando Esto en la misión 8 Aquí, si no me equivoco Se joderá Y... Y ahí se le hiciera una misión Nada sospechoso Ahora bien, aquí no había venido Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso concedido Estamos en una especie de tienda de juguetes De marionetas o algo así Vale, vamos a ver Hostia, que mola Un coche o una avioneta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Los gupillos tienen picos Pero nosotros tenemos esto Venidas energéticas a sangre Lo que necesitan para asumirar cada día A sangre ¿Dónde estoy? ¿Qué será este sitio? Bueno. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso de negar. Bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Gracias por ver el video. 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 Cuidado, a ver, este botón que hace. Wow. ¿Das estas medallas? Consumible, absenta. Maletín de armas. ¿De quién es esto que tiene mirallas militares? Ha sido un militar importante. Elías Chicán. Me suena un poco este tío, pero no sé quién es. Anomalía detecta. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Bueno, pues mientras se recarga voy a mirar lo demás. No puedo hablar por vosotros, amigos. No puedo hablar por vosotros. Esto es el baño. Esto es el baño. Si eres un robot, tienes una inteligencia artificial en la que hablo. ¿Qué quieres de los malos? ¿Qué quieres de los malos? ¿Tú? No puedo hablar. Creo que es un peach. ¿Y yo me guste? Bueno, ¿qué quieres? ¿No me gustan? ¿No me gustan? ¿Qué quieres? ¿Ya puede haber algo bueno para...? ¿Qué quieres de los malos? A ver que hay El director Miller me ha dicho Que no pasas por la oficina muy a menos Pero creo que podrías ponerse a menos Gracias por ver el video No sé si ha valido la pena usar Usar eso Yo prefiero no usarlo Y abrir algo más importante Pero bueno, no vas a hacer trampas tampoco Que pronto podrán hacerme alguno Mirad, había aquí unas mierda de estas Y cuando te lo sabes Es todo más fácil Cuando te sabes todos los caminos Vale, hasta aquí arriba Se podía entrar Vale Vamos con la misión ¿Has visto algo más? Y luego iré a los edificios Esos son que Podemos hacerlo igual Pero creo que no me he dejado muchas cosas Pero es que estoy pensando En la maldita tarjeta De seguridad para ir a los niveles bajos Pero como mi amigo está más avanzado que yo en la historia Supongo que estará en Golem City Nos queda Casa de Chicane Aeródromo Tayer Matej Ta 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 Future Past Antiqui ¿Qué coño es eso? Zekarnazzi Music Boss Iris Stuhl Bueno, no me dejan ir ahí al barrio rojo Red Queen Red Queen Licores Hemingway No sé qué Están Egg Tech Chinoid Necesita todo eso La verdad que Creo que está todo bien explorado No veo nada Como mucho El Future Antiqui S No sé qué No sé qué Ah, es antigüedad Vale, vale Aquí ya estuve El turismo es intenso El barrio rojo Abriendo toda la noche Bueno Vamos a hacer la misión Supongo que el himno tiene Mucho frango por aquí, ¿no? Desde lo del incidente se cerró por eso Para que no vendieran aumentos Tenemos el código, ¿no? 4-4-6-4 Vale, ya estamos dentro Y ahorra Pues estaría bien que me dieran algún Regalito En forma de paquete praxis ¿Qué? Para atraer a los aumentados Esta clínica se construyó porque Praga nos veía como su futuro Y ahora mira Los tiempos cambian, Alex Lo sé, créeme Tengo cicatrices que lo demuestran Llevamos meses trabajando juntos Y sigo sin saber mucho de ti ¿Quieres pescar alguno de mis secretos? Solo los buenos ¿Cómo te uniste al colectivo Jagernot? Me sacaron de un aprieto antes del incidente Trabajaba para Bell Tower Transportaba un VIP por Panamá Y me topé con algo gordo Algo que unas personas muy importantes No querían que nadie supiera Así que ordenaron a Bell Tower Que me matara Avisó Yano Te sacó de allí Un amigo de Yano Alguien del colectivo Que también trabajó para Bell Tower No te metas con esa gente, Adam No tú solo Lo aprendí por las malas Ya lo hice Él es valioso Podrían haberte enviado a cualquier parte ¿Por qué a Praga? ¿De verdad necesitas preguntarlo? Desde el incidente La paranoia y el racismo Se comen viva esta ciudad Todo el mundo está pendiente De cómo esta ciudad Gestiona el problema Aumen No sabía que todo el colectivo Fuera pro Aumen No todos lo son Pero nuestros enemigos Necesitan caos para operar Para tocar la nota apropiada Para tirar de la cuerda correcta Y Praga tiene mucho de eso ¿Dices que tenemos algo? Sí, escucha esto Habría estado bien Habría estado bien haberlo sabido Enviar a tu equipo a Dubái Fue cosa mía Pero ahora debemos seguir las normas Céntrate en la ARC ¿Quieres que les culpe de todo esto? ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en VersaLive? ¿Y lo de Dubái? Oficialmente en los cinco ataques Participaron terroristas aumentados ¿Ha quedado claro? De acuerdo Pero necesito los informes Para poder demostrarlo Porque la ARC no opera en Norteamérica Es una trampa para la ARC, Adam Te enviaron aquella emboscada en Dubái Y ahora se lo intentan colgar todo a la coalición Te dije que Miller estaba sucio Hijo puta Un traidor ¿Qué nos hay que pensar? Bueno, no tengo casi información Es muy incriminatorio Eso sí No, discrepar Porque, no sé Bueno, da igual Quizás sea solo un títere Pero no se puede decir lo mismo No, ha dicho lo que tiene que decir Su jefe, Joseph Manderley Director mundial de operaciones del GO-29 En la Interpol Por encima de él Solo está el secretario general Interesante Tenemos que ser inteligentes ¿Y quién ha hecho los ataques reales? Piensa en lo que vimos ¿Qué era eso de VersaLive? ¿Refieres al asalto que nunca tuvo lugar? Sí, empecé a investigar eso justo después de descifrar la conversación Tienes Lo que te dije, Tim Es el asalto que nunca tuvo lugar VersaLive es una de las farmacéuticas más grandes del planeta La única que sigue fabricando neuropocina Si alguien se hubiera colado Menuda noticia Esos tíos son listos, Alex Se creen intocables Y la mayoría de las veces lo son Si queremos pillarlos Debemos ser más listos que ellos ¿Qué era aquello de VersaLive? No tiene que ver nada con lo que pone en su título ¿Qué tiene eso que ver con la ARC? ¿Por qué culparlos de un asalto? Si quieren que parezcan terroristas Supongo que depende de lo que digan que robaron A ver qué tiene el colectivo Si es una conspiración El asalto será un hilo del que tirar ¿Qué vas a hacer? Sigue investigando Si hay una trama Illuminati para culpar a la ARC Esa intrusión encajará en alguna parte Lo mismo, Diego Buena suerte, Adam ¿Pero qué te pones en invisible cuando no hay nadie que te pueda ver? Miller, soy Jershine Estoy listo Ya era hora Ven a la tienda de marionetas de Kopecky Está en el barrio Daphne of Vod Esperaré en el patio trasero Una tienda de marionetas Vale Ah, mira, tenemos que ir donde el pavo Bueno, vamos a dejar aquí, gente A ver, esto se puede abrir, ¿no? Pues vaya decepción Pensaba que nos darían algún praxis No veo nada Por ahora Bueno ¿Pero qué vas a ver? ¿Pero por qué te pones a investigar? Es que es absurdo Bueno, gente Vamos a acercarnos hacia acá Y vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el capítulo Espero que os haya gustado el capítulo Que hayáis disfrutado tanto como yo La verdad que me está gustando El juego Más por la exploración Y la mejora En cuanto a la forma de hacer Las misiones secundarias Y la exploración, ¿no? Ahora no están Una ciudad entera Donde explorar Más abierta Con alcantarillas Con casas Que te puedes meter De forma real y natural Hay muchas más Y me gusta más que la historia Porque la historia Lo poco avanzado Tampoco me parece tan interesante Como la anterior Había como más suspense Y más intriga En la anterior entrega Por lo menos Hasta donde jugaba Creo que se empieza a animar A partir de aquí Pero según me miran En la guía Hay como unas 15 misiones Voy por la sexta No sé Supongo Que algunas serán bastante largas Pero de momento No tengo No me engancha Lo que viene a ser la historia No es mala Porque hombre Hay suspense De quién habrá sido Los malos Aquí de repente Estos que quieren Inculpar a la Ark Luego realmente No han sido la Ark Ni ellos Porque no son De los Illuminati O espero que no Pero No sé ¿Por qué están mintiendo esos? ¿Quién ha sido el que El que lo ha hecho? ¿Sabes? De verdad Yo hombre Algo sé Porque me hice spoilers Viendo algunos vídeos De presentación Hace un huevo Antes de que saliera Y de hecho Cuando cargas el juego Sale una escena De un malo Que aún no he visto Y sale Y es en plan No me lo enseñas Porque ya sé Que ese tío Es importante Pero No sé nada Entonces supongo Que luego se pondrá Más interesante Pero no tengo La historia No me gusta tanto Como la anterior Porque Había mucho más misterio Mucha más intriga Empresas muy chulas De aquí de momento La única que veo O sea Cosas que molan Son cómo evoluciona el mundo Las culturas Cómo han cambiado Cómo ha cambiado El racismo Entre las dos razas ¿No? De aumentados Y no aumentados Cómo ha cambiado La sociedad Los atentados Y el terrorismo Que yo creo que es una referencia A lo que estamos viviendo ahora Que eso le da un puntado Más de interés Al juego No es solo un juego Contra una historia Que solo exista En En este En este Juego Que tiene algo que ver Con la realidad Y eso Lo hace mucho Más interesante El juego Y Y eso está guay Lo único que Espero que vaya Mejorando la historia A partir de aquí Supongo que aquí Es cuando ya Pega el petardazo ¿Vale? Empieza a A ir hacia arriba Porque ya estamos Casi en la mitad Del juego Más o menos Depende de lo que exploremos Y tal Pero en cuanto a misiones Si acabamos ahora la sexta Ya iremos más o menos Por la mitad Entonces Espero que os haya gustado Darle a like Favorito Suscribíos Y nos vemos pronto Con más Deus Ex Mankind Divided Hasta ahora